Muy buenas chavales, espero que estéis bien. Yo súper feliz con este hermoso y maravilloso juego que estamos esperando desde hace un montón de tiempo. Aquí voy metiendo las imágenes para el que no conozca, pero prácticamente es la hostia del juego. Es un juego shooter, ¿vale? Prácticamente de Unreal Engine 5 y ultra, pero ultra, ultra realista, ¿vale? Epa, se puede jugarlo hoy día mismo, acaban de sacar la playtest, se puede jugarlo y os recomiendo probarla porque está tremenda. Lo más sencillo es tener que ir a Steam, ¿vale? Ponéis bodycam en buscador, bodycam, entráis aquí y después tendré que darle a, bueno, seguir, no, creo solamente aquí, añadir a tu lista de deseados, como dice aquí, añadir. A ustedes no saldrá esto, ¿vale? Yo porque yo le di antes y por eso me sale. Proyectáis añadir a tu lista de deseados y prácticamente os va a dar aquí, saldrá aquí una caja que irá solicitar acceso. Solicitéis acceso y esperáis, no sé, unos 5, 10, 20 minutos máximo y os dará acceso a jugar. Vale, así que no desaprovechéis el momento, dadle que prácticamente es la hostia de juego, lo tengo aquí para que veáis, ¿vale? Aquí está el juego. Así que quiero echar partiditas yo y mi hermano a muerte. Nada, espero que os haya gustado, cualquier duda, problema, fallo, avísadme por los comentarios y nada, si os ha ayudado, no olviden dejar su rico y suculento like. Chau, chau.